Viene esta próxima semana el 11 y 12, va a estar en Tijuana Mexicali, San Quintín va a estar también en Sonora que es San Luis Río Colorado, aquí en Mexicali y termina en Tijuana ¿Cuándo? ¿Qué fechas? El 11 y el 12 ¿Cuál le viene a hablar con el partido? ¿Juntar votos? Viene a hacer su proselitismo para la encuesta viene a participar en eventos públicos que se van a realizar y viene con la intención de que se ha tomado una encuesta y con la posibilidad que pueda ganar